A Business Life con José Perales La cervecería danesa Carlsberg Group mostró una botella hecha de papel. La firma de Dinamarca enseñó dos envases compuestos de fibra de madera de origen sostenible y serán totalmente reciclables. Uno de esos prototipos contará con una barrera intermedia de plástico reciclado o PET para separar las cervezas del papel, mientras que la otra tendrá una barrera de polímeros de material 100% biodegradables. Y es que Carlsberg pretende emitir cero emisiones en sus cervecerías y reducir en un 30% la huella de carbono en toda su cadena para 2030. La corporación escandinava no detalló cómo pretende que la bebida se mantenga fría y que además no pierda su sabor con estos empaques. No se ha detallado cuándo y dónde saldrán a la venta estos productos. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.